Las noticias aquí en Estados Unidos hoy no amanecen muy buenas para los inmigrantes, especialmente para unos 8 millones que esperaban que en el plan de infraestructura del presidente Joe Biden pues fueran legalizados unos 8 millones de indocumentados, especialmente los Dreamers o los beneficiarios del programa DACA, los que fueron traídos a este país de niñitos por sus padres de manera indocumentados. Los tepecianos, los que tienen TPS o estatus de protección temporal, que son unos 400 mil, sobre todo centroamericanos, también campesinos y también trabajadores esenciales, las personas que sacaron al país adelante durante la pandemia. Y es que hay un cargo que no es político, no es partidista en el Senado, que se llama la parlamentaria del Senado. Esta persona estaba estudiando si estos beneficios migratorios se podían incluir dentro del plan de infraestructura del presidente Joe Biden como si fueran parte del presupuesto, una medida presupuestaria. Lo que habían argumentado los líderes del Senado es que sí, que la legalización de estas personas tenía mucho que ver con el dinero de este país, le proveían dinero al país, es una inversión grande en trabajos y en rendimiento para los Estados Unidos por todo lo que aportan los inmigrantes. Pero bueno, la parlamentaria se pronunció anoche diciendo que esta medida migratoria no puede ser incluida dentro del presupuesto. Era la manera que había escogido la administración Biden y también los demócratas de saltarse a los republicanos por la escasa mayoría que tienen de un voto en el Senado, iban a pasar esta provisión migratoria de esa manera. ¿Qué están diciendo ahora los demócratas? Que tienen un plan B, que esta no es la última estrategia que ellos tienen, que tienen varias estrategias y que ahora tienen que hacerlo de otra manera, pero que siguen comprometidos con legalizar a estos millones de indocumentados a los que les prometieron durante la campaña política que no los iban a abandonar. El presidente Biden había prometido legalizar a todo este grupo en los primeros 90 días. Vemos que eso no se ha dado, pero entonces siguen renovando esa promesa. Por otra parte, la tragedia del momento es en la frontera de Texas, en la zona del río Texas, debajo de un puente. Ustedes habrán visto las imágenes, son deplorables, le parten a uno el alma. Estamos hablando de unos 14.000 inmigrantes indocumentados, muchos de ellos haitianos. Hay algunos que han venido desde Chile, subiendo y han cruzado 11 países para llegar a ese lugar. Bueno, pues ayer el Departamento de Seguridad Nacional dijo que realizó tres vuelos de repatriación desde el río Texas hasta Puerto Príncipe, con un total de 327 haitianos a bordo. Dicen que estos vuelos van a continuar de manera regular, si van a desalojar a los 14.000, pues son más de 4.000 vuelos de este tipo. Es una tarea titánica. Dicen que les están revisando las condiciones de salud para no llevar o para no repatriar a ninguna persona que tenga coronavirus y que estén sanos antes de hacerlo, pero la situación debajo de ese puente es infrahumana. Hay hambre, hay enfermedad, hay tristeza, desolación. Como sabemos, Haití está pasando por un momento terrible después del asesinato de su presidente, también después de otro terremoto y el hambre es grave. Y estas personas dicen, algunas, que llevaban ya años tratando de llegar hasta Estados Unidos. Muchos de esos haitianos que han huido del país los hemos visto en Necoclía, allá en Colombia, listos para cruzar el tapón del Darien y encaminándose hacia los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, lo que dice el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, es que el mensaje que quiere mandar es que las fronteras no están abiertas y que esa no es la manera de llegar a los Estados Unidos. Bueno.